Para escribir estos versos, como en papel hace falta Para contarles un poco, de lo que es Mario Peralta El que conoce de todo, y que de nada hace falta En el pueblo de la Virgen, estado de Guanajuato Mario Peralta nació, es muy joven, no hace tanto Si lo provocan el malo, por las buenas, es muy santo Trae, 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 trae talento Excel de ganas, eh Muchas gracias Todos están ahí para ustedes, eh Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!